¡Suscríbete al canal! Vamos a estarla abriendo porque si se ve que trae muchísimas, muchísimas cosas Así que bueno pues sin más y más vamos a abrirla y vamos a ver exactamente que viene aquí Porque obviamente son útiles pero no sé exactamente que son útiles así que bueno vamos a ver Vamos a averiguar juntos Y bueno lo primero que viene es esto que viene siendo un sacapuntas Y ya con esto está súper bien porque este simplemente este solo cuesta de 1 a 2 dólares Entonces bueno pues está muy bien Sacapuntas este de esta marca de Target Lo que veo Viene una regla pequeñita Esto está padre Yo tengo una en mi bolsa y o bueno en mi lapicero Y de pronto la cambio por esta porque esta es de madera y siento que la otra es de plástico Siento que esta sería más duradera Aunque me gusta mucho la otra Y bueno viene esto que dice Oh wow este es un souvenir de Bethlehem Es un este una esfera Que se puede ser llevar supongo por eso lo pusieron esto pero en realidad es un lloverito Esto está muy padre Viene eso Viene este que dice aquí dice super compass Oh este es un compás Vamos a abrirlo Si es que puedo Ahí está Ok So viene con puntillas So este es de puntillas Esto está padre A ver vamos a ver Ah vean Y le ponen las puntillas aquí Este está genial Le ponen las puntillas Es de puntillas Le ponen las puntillas Y luego ya funciona como un campus normal Pero es así en vez de ponerle un lápiz O sea es un lápiz mecánico básicamente Entonces vean Esas vienen siendo las puntillas Y acá de este lado trae rellenos Entonces está muy padre Nunca había visto una así Pero la verdad es que si me gustó Y ya no sé como va Ya no sé idea como va Ah pero si Ya 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 Pero si este está muy padre Y se llama así Super compass Es para hacer círculos Geometría Viene este que dice Pilot Fiction Ball Erasable Este se supone que es este Una pluma que se borra Vamos a ver No funciona tan perfecto Pero se supone que borra Oh si vean Borra Es una pluma Pero la puedes borrar Y así se llama This is Pilot Fiction Ball Ok Viene un color Viene otro color Viene un lápiz Que dice Jesus is the same Yesterday today forever Está padre Y tienen un montón de reglas Vean eso Viene una Dos Tres Cuatro Cinco reglas Y creo que la mejor es esta Es de la marca de Westcott Y es de las que traen así como este Pedacito de metal aquí Estas reglas son buenísimas Estas me gustan Esta marca de reglas Las he utilizado antes y me gustan Y son súper duras de la sentación Que padre Y estas otras De hecho no dice el marco No dice nada creo Pero no importa Pues para hacer reglas Pues están súper bien Tienen un montón Ahí vean Viene esta otra Esta está súper chiquita Y es un poquito más larga que esta A lo mejor hasta me serviría más esta Para mi Esta es de siete pulgadas Esta es de seis Se trae como que una pulgada más A ver No me di pulgada Me di pulgada Está padre Viene un color Súper grueso Viene este lápiz ¿Es un lápiz? Ah sí Sí, sí es lápiz Es que vean Es como todo de papel Pero es un lápiz Qué curioso Viene un pegamento Viene otro lápiz Este no está usado Y es como Colores de plateado Está bonito Viene Estos de Melissa & Doug Estos vienen siendo Como que de la misma marca Que estos De la marca de Melissa & Doug Viene este También de Melissa & Doug Estos son como que Colores así De palo básicamente Estos también Este es de Jumbo Group Faber Castell Ah, esta es de la marca De Faber Castell Vean Esta es de esta marca De Faber Castell Y es el Jumbo Vienen unos lápices Ahí viene otro De Faber Castell Por lo visto Sí, vienen dos Y creo que este Entonces sería también Porque es muy parecido Ah, no Este es de Melissa & Doug Este es de estos Vi como los puntitos Pero no Estos dos son De Faber Castell Viene Un lápiz Vienen estos dos Que Oh, actually Son cuatro De estos Estiles Que son como para Las tabletas Y así O para los teléfonos Que ya casi ni se usan Esos Pero bueno Para eso es Otro Lápiz Este Ay, vean Este es como una Es para escribir Es una carpetita Pero vean Es como de baqueta Esto Como de Sí Sí, de piel ¿No? De Supongo Es como una libretita Esto está padre Está muy como que Muy diferente Vienen unos colores Viene esta Esta está muy padre Creo que esto La voy a poner también En mi Para traer conmigo En mi lapicero Porque vean Este es un Protractor Pero este está pequeño Y es de metal Está muy padre Eso Y vienen pues Un montón de colores Sueltos Además de los que viene aquí Pues sí, ya ni lo abrí Vamos a ver si viene completo Porque ni siquiera lo abrí Y no sé Ah, sí, vean Viene nuevo Ay, qué padre Entonces está Genial Vienen los colores Vienen nuevos Viene otra cosa De estas Viene un Una bolsita Así como para Guardar todos los útiles Viene otra de estos Vienen como seis De esas cosas Un montón Y vienen otros colores Sigan otros colores Y también están nuevos Y qué padre Vienen Venían dos cajas De colores Completamente nuevos Muchos colores sueltos De estos gruesos Vienen Todo un montón Vienen todos estos Pues todo Muy padre Eso ya fue lo último De esta bolsita Y bueno Creo que en esta ocasión Mis favoritos Fueron Creo que esto Me encantó Este La idea de este Así como que De lápiz mecánico Y Pero creo que De todo Todo Creo que Esto Me encantaron Este protractor Y me encantó Esta regla Creo que voy a cambiar Los que traigo En mi En mi bolsita Este Ah Este es de Actually de Faber I have heart Faber Oh wow Qué padre Pero sí Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Este Yo como les digo Pues estas dos piezas Fueron mis favoritas Pero creo que Completamente valió la pena Esto por un solo Dólar Completamente valió la pena Pero déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos